Cristiano Ronaldo, es mejor que Lionel Pese. ¿Y tú por qué lo dices? ¿Tú no más mira? Bueno, ¿quién sigue? Sigo yo. ¿Nombre? Cristiano Ronaldo. Efectivamente, está embarazada. No. Sí señora, hágame caso. No doctor, ¿usted no entiende? Veo doctor House y Grey Anatomy, estoy calificado. Doctor, no voy a tenerlo. ¿Qué? Así como ves. ¿Vida no voy a nacer? Parece que no. Es que, somos pobres. Mujer, hoy me pagaron. ¿Y dónde está el dinero? En Caguamas. No voy a poder alimentar al bebé. Ni modo, el que sigue. ¿No me da otra oportunidad? No. Doctor, ya estoy lista. Pues empecemos. Adiós, Cristiano Ronaldo. Señora, no puedo hacerlo. ¿Qué? Por favor piénselo bien. No has nacido, y ya te salvó un doctor. Que lo piense bien, pero si solo va a venir a sufrir. Señora, ¿me puede pasar el balón? Pero es una botella. Sí, sigamos jugando. ¿Qué? Papá, te dije que me compraras los botines de becan. Pero hijos son esos. Estos son los viejos, te odio tanto. Y yo me odio por equivocarme. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco. Vida, déjeme hablar con mi mamá. Está prohibido. Solo un momento, en sus sueños. Pues ya que... Entra. Mamá. Hijo, perdóname. Sé que es difícil. No te puedo dar la vida que mereces. Pero me puedes dar vida. Y es todo lo que necesito, para que esto no sea solo un sueño. Hijo, ¿dónde estamos? Mamá, ¿acaso no los escuchas? ¿Señora Pugé? Ah, ah, ah. Felicidades, es un niño sano. Sí, Uru. ¿Y ahora qué vas a hacer? Casi pierdo una vez. Nunca más voy a volver a perder. Y perdiste. Ah, 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 no es justo. ¿Quién es uno bebé llorón? Vamos, revancha. ¿Odiabas perder? Rápido estoy solo. Sí, Uru. Y amabas ganar. Papá. Hijo, adivina. ¿Dejaste el alcohol? Casi. Casi lo dejas. Hijo, conseguí trabajo en el Andorina. ¿El equipo de fútbol? Sí, y mañana te quieren ver. Esto es sencillo. Los mejores pasan. Sí. ¿Listo a jugar? Hijo, ¿cómo te fue? Pues. Listo, ya tenemos los seleccionados. Soy su nuevo jugador. Sí. Pero. Cristiano, felicidades. Gracias. Escuchaste, el nuevo es el hijo del conserje. Ja 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 ja, deben de ser bien pobres. Tú ni caso con ellos. Sí mami, a propósito que hay de comer. Ahí. Pero no pasa nada, el fútbol me quita el hambre. Ronaldo vamos por hamburguesas. Y las chicas que nos regalan hamburguesas. Bienvenido a McDonald que desea. ¿Le sobraron hamburguesas? Ya te regalo. Todos vengan. Bueno. Todos menos Cristiano. Entrenador ¿por qué? Te quieren en el Nacional. ¿Equipo a dónde iba? Bienvenido Cristiano. Daba todo de mí. Un gran fichaje. ¿Ustedes nos deben dinero? El representante de Lisboa. Páguenos. Le podemos pagar con un jugador. Solo uno. Que algún día, va a ser el mejor del mundo. Confío en usted. Lo esperamos en Lisboa. Mamá, no quiero ir solo. Hijo, tienes que ser fuerte. Pero mamá. Es tu destino, ser el número uno. La verdad, tenía mucho miedo. Mi primera vez en avión. Mi primera vez en otra ciudad. Mi primera vez, sin mi familia. Excelente entrenamiento Cristiano. Yo seguía dando todo de mí, pero un día, llegó él. No vas a poder lograrlo. El miedo. Ríndete de una vez. Mamá, ¿los extraño? Ríndete. Entrenador, ya no puedo estar aquí. ¿Qué te rindas? Tenía dos opciones. La primera, era rendirme. Y la segunda, fue la que escogí. ¿Pero cómo? Cuando tienes a las personas correctas. Sé que es difícil, pero es tu sueño. Cristiano, tú no fuiste creado para rendirte. Tú vas a ser el mejor del mundo. Puedes lograr lo que sea. ¿Qué? ¿Y hay algo que me da más miedo? ¿Y qué es? No ser el número uno. Pues no vas a ser el mejor. ¿Y cómo no serlo, si soy el primero en llegar, y el último en irme? Miedo, ¿cómo no serlo, si pasaba el tiempo, y me disciplinará la misma? Es tu momento, entras a jugar. No desperdicio oportunidades, y lo más importante. Hijo, ¿lo lograste? Cumplo promesas. ¡Y con el 7, eh! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¿Ese es mi comandante? Lionel Messi, es mil veces mejor que Penaldo. ¿Y por qué? Tú no más mira. Bueno, ¿quién sigue? Sigo yo. ¿Nombre y apellido? Lionel Messi. Lionel, te voy a entregar tu talento. ¿Mi talento? Sí, mira. ¿Ahí qué emoción? ¿Su talento es? ¿Ciri? Ser panadero. Lo que quería. O sea que voy a hacer pan. También te puede tocar. ¿Ciri? ¿Tengo talento pa'l zumo? ¿Y yo pa' la guerra? Cualquier cosa. Vida, ¿cuál es mi talento? ¿Tu talento es? Señora Puje. Felicidades es un niño sano. ¿Qué? ¿Dónde estoy? En un hospital. No mames, ¿y mi talento? Esto es Argentina. Boludo, ¿y mi talento? Tienes que buscarlo. Lo que no sabía, es que lo encontrarás tan rápido. ¿Ciri? ¿Vamos Magadona? ¡Ciri! 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 ¿Cómo él? ¿Leonel a dormir? ¿Pero abuela? Mañana, te voy a llevar al fútbol. ¿Qué? Leo, ya tenía ganas de traerte al fútbol. ¿Por qué abuela? Cuando veas a tus hermanos jugar, se te va a contagiar. Abuela, yo quiero jugar. Por ahora, estás muy chiquito. ¿Ahí? Pero en dos años más, vas a ser mejor que ellos. ¿Por qué abuela? Porque esa cabecita tuya, es un misterio. No se sabe en qué estás pensando. Por eso, tú vas a ser el mejor jugador del mundo. Bueno, que empiece el partido. Árbitro, hay un problema. ¿Qué pasó? Pues, se quedó dormido. Tienen cinco minutos. Buu, que demora. Es que les falta un jugador. Abuela, ¿yo puedo jugar? Ay, mijo. Pibe, pero si me dis un metro, no llegas ni al balón. Oiga. Entrenador, ¿le falta uno? Pues sí. Le tengo al jugador. Hola. No sé, lo veo muy chiquito. Ay, ¿cuántos años tiene? Tiene casi seis. ¿Y si es bueno? Ataca, defiende, y hasta se pone de arquero. Pibe, ¿tenes talento pa'l fútbol? Pues, vida, ¿cuál es mi talento? Lionel Messi, tu talento es... El fútbol. Tengo mucho talento. Pues entras a jugar. Ja, 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 ja. Tengo que grabar esto. Se sacó a un jugador. Se sacó a todo el equipo. Gol. Señora, tráigalo mañana. Hijo, ¿cómo te fue? Papá, soy el nuevo jugador del Grandolí. Hijo, eres el mejor. Pero no pasó mucho tiempo, para. Dale con borde externo. Buenas. No puede ser, el representante de Newell's. Vengo a ver, a Lionel Messi. Papá, soy nuevo jugador de Newell's. Pero tú vas es volando. Siempre daba todo de mí. Mi talento, era mi sueño. Chicos vengan, vamos a jugar un torneo. Sí. El equipo que gane, va a ganar unas bicicletas. Ya ganamos, tenemos a Messi. Todos confiaban en Leo, y era normal. Papá, llegamos a la final del torneo. Y mañana te vamos a ver. Sí. Qué emoción, ¿cuántos goles va a ser? Muchos, a propósito, ¿dónde está? Creo que se adelantó. Pues vamos. Leo, hoy vas a ganar. ¿Te estás dando ánimos? Sí, vámonos. ¿Esa es la manija de la puerta? Sí. ¿Y cómo vas a salir? Así, ayuda ya, me quedé cerrado. Y empieza el partido, esto está de ataque. Amor, ¿y Leo? Debe estar en la banca. No, no se abre. ¿Me voy a perder el partido? Gol, del equipo rival. Ya entrenador meta, Leo. Pero si no vino. Espere, ¿qué? Lionel Messi, no hay nada que hacer. Yo sé que te duele no jugar, pero te duele más, no ganar con tu equipo. ¿Mi equipo? Ya ganamos, tenemos a Messi. Leo, ¿dónde estás? Equipo, espérenme. No serás capaz de... Ah, 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 ni modo corre, ah, 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 y otro gol, 2-0. ¿Esto ya se perdió? ¿Dónde estás hijo? Ni modo, no, hijo corre, rápido Messi entra a jugar. Vamos equipo. Parece que hay un nuevo jugador, que se saca todos, gol, pero este quién es, y otro gol, se empata el partido. Y al último segundo, gol de Lionel Messi, gana Newell's. Gracias Leo. Tenías todo para ser el mejor, todo, menos estatura. Efectivamente, está chiquito. Eso ya sabemos, ¿pero por qué? Lionel, no produce la hormona del crecimiento. O sea que no voy a poder jugar más. No te preocupes, hay tratamiento. ¿Y qué precio tiene? Por fin el gobierno hace algo, el seguro de su esposo lo cubre. Tenía que aplicarme inyecciones cada día. Hijo, ¿estás bien? Dolía, pero me dolía más no poder jugar fútbol. Aunque, las cosas no duran para siempre. Jorge Messi. Sí señora. Está despedido. ¿Qué? Sin trabajo, el seguro ya no me daba las vacunas. Lo siento mucho. Y ningún club de Argentina, podía pagarme el tratamiento. Tiene mucho talento, pero es imposible pagarlo. Vámonos hijo. Todo parecía perdido, ¿hasta qué? Señor espere. Gracias, pero... El Barcelona lo quiere ver. ¿Qué? Fuimos con mi padre a Barcelona, y llegó el momento de demostrar mi talento. Y justo pasó, lo que tenía que pasar. ¿Pero quién es ese jugador? Es Lionel Messi. Fíchenlo. Pero si lo fichamos, le tenemos que pagar. Da igual lo que haya que pagar, lo necesitamos en Barcelona. Lionel Messi, lo ganaste todo en tu carrera. Todo no, le falta el mundial. Es un pecho frío, nunca lo va a ganar. Abuelita, ¿está de acuerdo? Yo se los dije, él iba a ser el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. No, Cristiano es mejor. Messi es mejor. Da igual si eres fan de Messi, o de Cristiano. Lo importante, es que pudiste ver la mejor rivalidad en un deporte. Este video fue creado gracias a los miembros del Tío Rico. ¿Eres millonario como yo? Los pura adrenalina, somos los mejores. Pues yo soy un palalupa, y de mucho orgullo. ¿Y tú, de qué equipo eres?